tenemos nuevas filtraciones del set de the flash muy buena gente cómo están bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos si a un nuevo vídeo de la serie de the flash temporada 6 el día de hoy les traigo filtraciones del set que acaban de salir posiblemente se filtren más imágenes después de que suba este vídeo pero no me importa porque tengo un hype tremendo estaba cenando y veo que salen estas imágenes filtradas del set de rodaje gente especialmente la de killer frost ahora si salen más imágenes y son más interesantes voy a hacer otro vídeo no se preocupen pero bueno tengo las imágenes acá gente vamos a estar hablando sobre las filtraciones del primer episodio que bueno están rodando ahora mismo están rodando el primer episodio ya sabemos que no estarán por terminar casi ya y bueno se viene la comic con vamos a tener el tráiler así que activen las notificaciones suscríbanse al canal si son nuevos porque se vienen muchos vídeos en la sendigo con mi con y vamos a estar cubriendo los paneles vamos a estar esperando el tráiler de la sexta temporada en directo acá mismo en el canal gente bueno vamos con la primera filtración y es que tenemos una imagen de accelerated man no mentira tenemos una filtración de elongated man podemos ver al actor harley sawyer podemos ver que no le cambiaron el traje gente así que bueno ralph dimney elongated man va a seguir teniendo el mismo traje yo esperaba que tenga un cambio de traje porque la primera vez que lo vimos fue en la cuarta temporada con este traje lo tuvimos toda la quinta y bueno esperaba que en la sexta tenga un cambio de traje pero no no va a ser así vamos a tener a ralph dimney con el mismo traje también se bueno se le vio al capitán joe west no es más detectives capitán recuerden el final de la sexta de la quinta temporada perdón ya quisiera en la sexta ya quisiera de la quinta temporada bueno show era ascendido no ocupó el lugar del capitán sin y ahora él es capitán y bueno lo vemos que está en el primer episodio también hay algunos autos de policía por ahí hay un auto dado vuelta así que vamos a tener bastante acción con el team flash en el primer episodio no sé por qué a grand casting no se le vio por el momento en el set pero ya les digo posiblemente salgan imágenes mientras graba este vídeo no lo sé o cuando ya lo suba si sale algo interesante voy a hacer más vídeos ok pero bueno por el momento tenemos a ellos dos en acción y bueno gente algo muy importante estoy mirando esta pantalla porque bueno tengo las filtraciones acá y quiero verlas no mientras grabo el vídeo tengo que verlas pero bueno tenemos el primer vistazo a daniel panabaker en el set de la sexta temporada de the flash podemos ver que el maquillaje no le cambió nada a killer frost oa frost como quieran llamarla pero bueno se ve hermosa por cierto se ve hermosa pero si tenemos el primer vistazo al traje al traje que tuvimos un teaser al final de la quinta temporada cisco le dijo te deje algo en el en el taller y bueno caitlin lo vio y no lo mostraron en pantalla supongo porque no estaba terminado el equipo de producción no lo había terminado de hacer al traje pero bueno tenemos el primer vistazo acá y tengo que decir que este traje me gusta no es algo muy diferente no es algo que no hayamos visto antes en killer frost es algo muy similar a lo que vimos de hecho pero bueno me gusta podemos ver que tiene un saco largo me gusta también el emblema que tiene acá que supongo va a ser el emblema de killer frost en la serie asumo yo no lo sé pero bueno el pelo también la peluca muy bien como siempre y si tengo una pequeña queja tengo una pequeña queja con este traje y es el tema de las mangas no me gusta que queden descubiertas las mangas así de acá no ustedes me están viendo eso no me gusta no me gusta no se la ve del otro lado de la manga pero bueno si se le ve de hecho un poquitito ahí así que si ya está en los dos brazos va a tener esa parte yo diría que son los hombros casi los hombros la mitad de los hombros y un poquito del brazo no se ve que está descubierto no me gusta mucho eso pero bueno yo les digo son filtraciones así que posiblemente cuando lo veamos en pantalla killer frost lanzando el hielo algún enemigo algún criminal no sabemos supongo que se verá mejor en pantalla con el cgi y todo eso no lo sé pero bueno el primer vistazo del traje me gusta no es la gran cosa tampoco yo esperaba algo bastante como esto la verdad no esperaba algo de otro mundo porque es un traje de un personaje secundario no es un traje de un protagonista no como es barry allen ahora ya les digo posiblemente se filtren imágenes del set de grand casting así que bueno si se filtra algo lo voy a tener que subir al canal porque sabemos que va a tener un traje muy similar al que tuvimos en la quinta temporada ya lo confirmó grande el otro día subió un vídeo así que muchas gracias por el apoyo y bueno dijo que el traje iba a tener pequeños cambios sabemos que vuelve la barbilla lo confirmó y bueno importante vuelve la barbilla cosa que nosotros esperábamos mucho que lo incluyan a la mitad de la quinta temporada pero no pasó así no fue eso no 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 la vimos más a la barbilla ahora gente muy importante decir que este traje de killer frost al parecer está inspirado en esta versión del traje de los cómics del personaje la verdad que lo hicieron bastante similar no me voy a quejar ya les digo el traje la única queja que tengo es el tema de las mangas pero bueno pienso que es un buen añadido el tema del logo me gusta el resto del brazo me gusta cómo está hecho ya les digo el saco el pantalón se ve bastante bien de hecho se la vio también en otra imagen a daniel panabaker sin el traje sino que tenía una campera marca nike para el que le interese xd porque bueno supongo que hace frío en vancouver o no sé tenía frío ella pero en fin no vamos a estar hablando acá del del clima de vancouver canadá así que bueno gente díganme en los comentarios qué opinan ustedes sobre estas filtraciones del set de the flash si les gustó el vídeo muy importante dejen un gran like lo subí bastante rápido así que bueno pero espero que lo aprecien y pásense por la descripción donde pueden encontrar ropa desde flash en la rubers y todo eso ya saben dice y marvel a excelentes precios muy buena calidad con envíos internacionales a envíos de todo el mundo gratis no se lo pierdan porque tienen muy buenas ofertas con códigos de descuento también ok un saludo a todos gracias por ver de nuevo y nos estaremos viendo en el próximo vídeo dejen un like chau y y un saludo a todos gracias por ver el vídeo dejen un saludo a todos los